Vamos a leer un versículo, hermanos, allí en la Biblia, de Proverbios 15, 15. Este es el versículo con el que vamos a empezar nuestra clase, hermanos. Dice la Palabra de Dios, hermanos, Proverbios 15, 15, dice, Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Ok, pues aquí empezamos con este versículo, hermanos, que está hablando, hermanos, dice que Todos los días del afligido son difíciles. ¿Verdad? Pero allí nos habla a los que verdaderamente estamos poniendo la Palabra de Dios en nuestro ser. Y nos dice que allí, hermanos, que más el de corazón contento tiene un banquete continuo. Esto es lo que Dios nos da, hermanos, a los que estamos en sus caminos, a los que hacemos conforme a como Él quiere que vivamos. Y es lo que Dios quiere a nosotros, hermanos. Estas tres últimas semanas hemos estado hablando, hermanos, sobre el carácter del cristiano. Y como es necesario que el mundo pueda ver a Cristo en el cristiano, hoy estaremos hablando y viendo a los enemigos del carácter y las virtudes del mismo. Como ven, se ha cambiado el tema. Es diferente. Ahora vamos a verlo un poquito de otra forma. Y esto, hermanos, pues también lo vamos a poner por obra para que así sigamos creciendo espiritualmente. Enemigos del carácter cristiano. Es con el que vamos a empezar, hermanos. Y como nos decía ahí, ¿verdad? En Proverbios 15, 15, que dice que todos los días del afligido son difíciles, más el del corazón contento tiene un banquete continuo. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a empezar, hermanos. Hoy en día es muy popular que las personas entren en depresión. Cuando un cristiano está en depresión es porque no está confiando en Dios. Esto es, hermanos, muchas veces que sufrimos consecuencias de esta vida. Pero, hermanos, lo entendemos, sabemos todos, hermanos, que cuando nosotros, hermanos, estamos con nuestro Dios, Él nos trae paz, porque Él tiene un especial cuidado para nosotros, hermanos, y Él no quiere que salga todo eso a nuestro ser. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros verdaderamente, hermanos, nos compongamos cuando estemos mal, porque no podemos, hermanos, estar sabiendo que algo nos está dañando y que nosotros no hacemos nada para arreglarlo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues yendo a Cristo, yendo a nuestro Dios, postrándonos ante Él y decirle, hermanos, decirle, mi Dios, yo estoy mal. Ayúdame a arreglar esto que está pasando a mi alrededor. Porque hay muchos conflictos, hermanos, en la vida diaria, que diario, diario, hermanos, si nosotros le damos la entrada al enemigo, va a entrar y nos va a hacer caer en sus redes. Entonces, es necesario, hermanos, que cuando nosotros miremos que algo anda mal a nuestro alrededor, ok, buscar la solución y arreglarlo. Porque si no lo hacemos de esa forma, hermanos, pues vamos a estar bien mal. Vamos a estar con esa depresión, vamos a entrar en un caos donde no vamos a soportar, hermanos, los dados del enemigo. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos esto, hermanos, que nuestro Dios nos da todas las armas para que nosotros nos podamos defender. Pero si ponemos siempre de nuestra parte. El Dios que tenemos, hermanos, es un Dios tan grande, tan poderoso. Es, es, lo es todo. Él lo es todo. Entonces, el problema no está en Dios, hermanos. Porque Dios ahí está. Él está listo, Él está, Él no necesita prepararse porque, como les digo, Él lo es todo. Él solamente está atento a que usted y yo vengamos a Él y le digamos, mi Dios, tengo este problema, por favor, ayuda. Entonces, hermanos, cuando nosotros hacemos esto, nosotros, hermanos, hacemos el cambio que es necesario para que nosotros salgamos de ese conflicto en el que estamos. Y hay tantas cosas, hermanos, hay una infinidad de cosas en la vida, en el día a día que estamos viviendo, que va a haber de todo. Va a haber de todo, hermanos, pero como si nosotros, hermanos, no hacemos el levantar de nosotros, entregándolo a Dios, entonces, de nada va a servir que nosotros vivamos sobre nuestras fuerzas, de nada nos va a servir. Entonces, hermanos, todos los días del afligido son difíciles. Así como nos lo dice la palabra de Dios, más el del corazón contento, fíjense, tiene un banquete continuo. O sea que, hermanos, si nosotros quitamos esa cara que traemos todas las mañanas, porque a veces nos levantamos de mal humor, o no sé de qué forma, pero necesitamos, hermanos, decirle a nuestra cara cómo estamos. Ey, estás mal en esta mañana, yo no te miro bien. Así es de que aliviánate y ponte bien, alégrate, porque tienes un Dios al frente tuyo que Él quiere que andes bien. Y si lo hacemos así, hermanos, entonces vamos a empezar un día bien, un día contento, y allí nos va a llegar, hermanos, ese banquete que nos dice el proverbio aquí. Ok, entonces, hermanos, es muy importante y vamos a mirar, hermanos, algunas cosas de dónde proviene todo esto, que son muchas, como les decía, pero vamos a estar hablando de de una nomás. Y aquí empezamos, hermanos, con una que dice que es la apatía. Dice, hermanos, la apatía en el lenguaje bíblico, la apatía es el endurecimiento del corazón. Cuando nosotros, hermanos, endurecemos nuestro corazón y decimos, no, yo aquí me quedo, yo soy quien soy y a mí nadie me va a cambiar y yo aquí estoy. Es por eso, hermanos, que no vemos cambios en nuestro vivir y tal vez, hermanos, en nuestro hogar pueda, pueda estar pasando muchas veces eso, que uno está haciendo las cosas bien, pero el otro las está haciendo mal. Entonces, hermanos, en un hogar, para que un hogar vaya trabajando bien, todos necesitamos ceder y estar de acuerdo en lo que estamos haciendo. Porque, hermanos, si uno va a decir una cosa y otro va a decir la otra y, ¿sabes qué? Tienes que hacer lo que yo digo porque yo así lo digo. Entonces, hermanos, eso no va a ayudar en nada. Estamos reunidos en una familia para solucionar problemas, para que cualquier problema que esté pasando en nuestro alrededor solucionarlo y arreglarlo y de allí para adelante, hermanos, estar viviendo bien. Porque es lo que Dios quiere, hermanos. Dios quiere ver una pareja, una familia reunida, hablando bien, expresándose bien, pero no uno jalando para allá y otro para acá. Si nuestro cuerpo, nuestra mente dice, ok, yo voy a ir allí a tal lugar y los pies le dicen, no, yo no voy para allá, yo me voy a venir para acá, pues, ¿cómo va a funcionar eso, hermanos? No se puede. Esto tiene que, somos un solo cuerpo, la Biblia nos lo enseña así. Dice que cuando nosotros, hermanos, nos reunimos, nos unimos en matrimonio, venimos a ser una sola carne y a eso se refiere. No es que nuestras carnes ya se pegaron y ahí están pegadas, no. Se refiere, hermanos, a que ya somos una sola carne que vamos a estar en un mismo sentir y vamos a estar haciendo las cosas iguales para bien de los dos, para llevar nuestra familia en paz, para nosotros vivir en paz y es la forma en que Dios quiere. Pero, hermanos, la apatía es algo que es muy duro a nuestros matrimonios, a nuestras familias y nosotros tenemos que olvidarnos de eso, hermanos. Tenemos que ceder a muchas cosas que a veces no queremos y estar de acuerdo, hermanos, que tenemos que compartir algunas cosas también que a veces no las queremos compartir, nomás queremos que sean para nosotros. Entonces, hermanos, dice que la apatía en el lenguaje bíblico, la apatía es el endurecimiento del corazón. Vamos a ver el versículo allí, hermanos, de Hebreos 3 y vamos a ver el 12 y el 13 y a ver la palabra que es lo que nos dice. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes dice, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto, dice que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea que, fíjense, hermanos, cómo Dios nos habla a cada uno de nosotros y esto, hermanos, es algo que Dios no lo pone allí para que nosotros verdaderamente lo tomemos y lo usemos. Entonces, hermanos, si yo estoy mal y mi pareja me dice, oye, tú estás mal en esto, arréglate, componte y yo me pongo enfurecido y endurezco mi corazón y le digo, a mí no me tienes que andar diciendo nada. Primero arréglate tú y después me voy a arreglar yo y a mí déjame en paz y esto y lo otro, estamos entrando, hermanos, en un conflicto definitivamente de extorsión, de algo que no va a servir para nada en nuestra vida familiar. Porque ya estamos metiendo la dureza de nuestro corazón y allí va a explotar la bomba en cualquier momento. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos ceder. Los que venimos de este mundo, hermanos, que vivimos ya parte de nuestra vida, traemos ese corazón de machismo y todo eso lo tenemos que venir a quitar, hermanos, de nosotros. Eso ya no debe de existir. Por eso Dios nos enseña, hermanos, muchas cosas que Él nos dice, hermanos, cómo debemos de vivir nuestra vida cuando ya venimos a los pies de Cristo y debemos de cambiar en todo. Porque todo lo que traemos del mundo, hermanos, la mayoría de las cosas son pura basura. Entonces, Dios lo que quiere, hermanos, es que quitemos todo eso, ya quítalo, dice. Por eso nos dice también que somos nuevas criaturas en Cristo. debemos de quitar, hermanos, todo, todo lo que es del mundo que ya no lo podemos. Por ejemplo, hermanos, imponernos, imponernos a que, por ejemplo, ya no vamos a estar, por ejemplo, andar en nuestro carro y andar con la música a todo volumen. Con un Chalino Sánchez, con un, no sé qué, los nuevos artistas que andan ahorita, andar con él a todo volumen. Esa es una de las cosas que tenemos que definitivamente quitarla de nosotros. Porque, hermanos, muchas veces, yo la otra vez, de repente, le prendí al radio, nunca lo prendo, pero de repente le prendí, dije, para ver si hay noticias o algo. Pero no, lo más que hay, hermanos, es puro un chismeriaje que se llevan allí y al ratito le ponen la música y ya. Entonces, eso no nos edifica para nada. Lo que hice es apagarlo y yo sigo así, hermano. Yo me subo a mi carro y ahí no hay música, ahí no hay nada. Y hay contrario a que hay veces que de repente nos invitan hermanos, dicen, venga hermano, vamos a ir a tal lugar. Y en cuanto nos subimos, ahí sale, ahí sale la canción sota de querida y a todo volumen y uno dice, esto es lo que estás escuchando siempre en tu carro cuando yo no estoy. Entonces, hermanos, nosotros definitivamente tenemos como partes de esas cosas metidas en nuestro ser que son las cosas que nos dice Dios que debemos de cambiar. Entonces, hay infinidad de cosas, hermanos, que nosotros tenemos que quitarlas. quitarlas, hermanos, para bien de nosotros mismos. Y viene hermanos el tiempo ahorita de de Satanás y tenemos que tener cuidado también como vamos a estar viviendo estas últimas dos, tres semanas. Definitivamente hermanos, tenemos que hermanos, es una vergüenza la mera verdad. Si usted todavía manda a sus niños a pedir dulces y los disfraza, es una vergüenza, hermanos. Es una terrible vergüenza ante nuestro Dios porque en ese momento, hermanos, le está sirviendo a Satanás. y está como quien dice entregándole a sus hijos a Satanás, diciéndole ellos te van a servir a ti, ellos no van a servir a Dios. Este es tanto el cuidado que debemos de tener, hermanos, y yo se lo digo porque yo lo he visto. Y sabe qué ha pasado, hermanos, que muchas veces lo suben al Facebook los cristianos. lo he visto en el Facebook, por eso les digo que hay cristianos que sí hacen esa barbaridad y a pesar, hermanos, de que estamos en un mes donde se nos va a estar hablando de eso, se nos va a estar explicando y así todavía no nos interesa. Debemos de todo eso, hermanos, quitarlo ya de nuestra vida, de nuestro ser y vivir para nuestro Dios. que esto es lo que Él quiere, que vivamos para Él, hermanos. Entonces, hay muchas cosas que nos van a ayudar, hermanos. Dice también, hermanos, la comodidad o el confort, las necesidades nos orían regularmente a buscar, a buscar, a buscar a Dios a servirle, perdón. Dice, pero Él estar cómodo no nos hace flojos y apáticos. Entonces, allí, hermanos, es una de las cosas que definitivamente no debemos detenerla en nuestro ser. El sentirnos a gusto nosotros, el estar, muchas veces, hermanos, nosotros queremos hacerlo, no debemos. no debemos. Es como tenemos una comunidad donde cada quien, hermanos, pues, hace lo que uno quiere, pero en los caminos de Dios ya se ha cambiado todo. Y hay veces que sí, hermanos, uno viene cansado a veces, uno no se siente a gusto, no se siente tranquilo, pero tenemos que nosotros seguir haciendo la obra de Dios, hermanos. Como yo el día de ayer, hermanos, se me hizo un poquito tarde en el trabajo y llegué, hermanos, pero así, rápido. Y llegué y tuve que directamente entrar al baño, hermanos, salir y cambiarme y rápidamente venirme para acá. Pero yo traía ganas, hermanos, de sentarme en el sillón, prender la televisión y hay veces que me arrulla y me quedo dormido y se siente tan a gusto, tan tranquilo, se relaja uno, hermanos. Se relaja uno, pero bien tranquilo. Pero Dios nos habla también y Dios a mí me dice muy seguido, me dice, yo también te puedo relajar si te vas a hacer el trabajo que yo te ordeno. entonces, hermanos, como llegué ayer, le digo a, hablo con Dios, le digo, mi Dios, le digo, vengo cansado. Lo único que te pido, mi Dios, es que me des fuerzas y me quites el cansancio y que yo pueda ir allá a llevar este mensaje y ya después podré descansar. hermanos, cuando nosotros venimos a Dios y le pedimos eso, hermanos, Dios nos da muchas fuerzas que a veces hasta nos sorprendemos. ¿De dónde saco tantas fuerzas yo si ya estoy medio ruca y lor? Y así fue, hermanos. Yo le pedí a Dios, él me trajo, hermanos, anduve bien tranquilo, bien a gusto. Anduvimos predicando el pastor y yo la palabra de Dios allí, bien a gusto, bien tranquilos, yo no sentía cansancio, yo no sé, yo sentía ganas de seguir caminando bajo la lluvia y dijo el pastor, le dije al pastor, se me hace que se nos va a venir el agua muy fuerte ahorita, dice, ojalá que se venga, para remojarnos bien. ¡Qué alivio me da! Le digo, yo pensaba ir, vaya, pues para irnos, pero no, y ya me puse a pensar, digo, sí, cierto, que se venga el agua y nosotros seguimos tocando las puertas así a chorros de agua que vengan y seguir. Pero eso es, hermanos, cuando Dios le da la fuerza a uno y en todas las cosas, hermanos, espirituales, que nosotros queramos hacer cambios, Dios está para ayudarnos, pero nosotros, hermanos, no queremos. En muchas, yo pienso que en la mitad de nuestro vivir cristiano, hermanos, existe eso, que nosotros le hacemos caso a nuestra carne y nosotros hacemos lo que nuestra carne dice y todo está tranquilo, aquí no ha pasado nada y hay que seguir para adelante. Soy cristiano, soy cristiano, sí, pero ¿hasta qué nivel eres cristiano? se puede de un del uno al diez se puede poner en el siete o en el ocho o se puede poner en el dos o en el tres. Y hay muchos cristianos, hermanos, que nos ponemos en el número tres, el número cuatro y de allí ya nos subimos. Allí está la conformidad, me siento a gusto aquí, me siento tranquilo, así voy a seguir viviendo mi vida porque así mi carne me dice que así la viva. Más, lo de Dios no me interesa. Dios, Él es compresivo y Dios es un Dios de amor. Es lo que dice nuestra carne, no te preocupes, Dios es un Dios de amor, Dios te ama mucho así como tú eres, Dios te ama, Dios te llena de bendiciones, Dios te da todo lo que tú necesitas, así es que mira, está bien. Eso no, no, no tiene nada que ver con Dios, hermano. Tienes el bonche de dinero allí, sabes que yo voy a ir a predicar la palabra de Dios. Oh, pero es que me conocen allí, donde vamos a ir ahora, allí tengo como cuatro o cinco amigos y y me han visto que yo ando allá en tal lugar, pues, bien acá y ahorita voy a ir a la vergüenza allí. Si nos avergonzamos de Dios, hermanos, pues es que triste porque ya no nos debe de interesar nadie. Debemos de andar allí. el pastor ayer se encontró un amigo allá y de esos amigos de los que hablan bien bonito. ¿Y qué andas haciendo? Predicando la palabra de Dios. Ya, ya, no te dedicas, ¿o qué? Venía, predicar. Y diciéndole con unas palabritas ya ustedes ya las conocen de ellos. Lo dejamos y nos fuimos ahí, nomás le dimos ya el folleto. Ve a la iglesia, allá te esperamos. Mañana, si quieres. No, mañana yo no puedo porque tengo que hacer esto y todo. Pero ahí, tal día te caigo. Pero, todos esos enemigos, hermanos, ahí van a estar en todo momento. Y nosotros los tenemos que vencer, tenemos que quebrarlos. Quebrarlos duramente, hermanos, para que ya no salga raíz. Como me decían a mí cuando recién este me convertí, ¿qué te va a pasar? Dice, solamente tómate una. Nada te va a pasar, solamente una, no quiero ni una. Ya no soy de los mismos, ya no soy de antes. No me digas eso, dice, si aquí, hace dos, tres semanas, aquí te la pasaba todavía, echándole y oyendo música y de todo. Hace dos, tres semanas, pero ya ahorita, ya pasaron esa semana. Ahorita ya no quiero nada. Y después volví a pasar lo mismo. ¡Ey, échate, vente, vámonos! Hasta que llegó el día, hermanos, de que dije, ¿sabes qué? ¿Quieres que sigamos con una amistad bien? párale a estarme diciendo que venga a hacer las cosas que hacía antes contigo. Ya no soy el mismo, soy otra persona, he cambiado, así es de que de aquí para adelante, si quieres que sigamos con una amistad, párale a todo eso, si no, sabes que se va a romper todo. Así tuve que parar muchas cosas, hermanos, con fuerza, con poder, diciéndoles la verdad, ¿sabes qué? Ya párale a otras cosas, porque si no, no me importa que eras mi amigo, ahorita no me importa que ya no seas mi amigo, ¿sabes qué? De nada me interesa ya si quieres tener una amistad conmigo, no la quieres tener. Yo ya no soy de los mismos, así es de que, ¿sabes qué? Apare a muchos, hermanos, así, en seco, los paré. Muchos de ellos, hermanos, sí se, se distanciaron, pero muchos de ellos, hermanos, se acoplaron a lo que yo les había dicho. Seguimos con una amistad todavía, pero ellos tienen un respeto hacia mí y yo a ellos. Como les he dicho, ha venido, algunos de ellos han venido a visitarme y vienen en días de servicio. Yo les digo, ¿saben qué? Yo tengo que estar a tal hora empieza el servicio, yo tengo que estar allí. ¿Quieren acompañarme o me quieren esperar? Oh, nosotros aquí te esperamos, tú ve. Puse mis reglas desde un principio, hermanos, y son respetadas. Sin embargo, hermanos, hay muchos hermanos que vienen sus familiares o alguien así y sabes que no puedo ir a la iglesia porque vino Julanito de tal. Si la Biblia nos enseña, hermanos, que debemos de dejar a padre y madre y de allí a quien sea. si no quieren andar en los caminos de Dios, hermanos, pues. Pero mucho tiene que ver, hermanos, esto con el confort. de que queremos sentirnos bien, queremos caerles bien a ellos. Pero es para que ellos estén bien, hermanos. Pero nosotros no podemos estar bien porque nosotros cuando andamos haciendo cosas que no le agradan a Dios, el Espíritu Santo Amén. Ok, pues ahí está, hermanos. Ok, entonces, hermanos, pues la comodidad y el confort, verdad, son cosas que nos llenan a veces de esas cosas que nos abrían a la a regularmente alejarnos de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, la comodidad y el confort están a nuestro alrededor también. Tal vez nosotros queramos sentirnos a gusto, hermanos, pero no se puede. Yo antes, hermanos, me encantaba, me encantaba ir a Las Vegas. En una chancita que había, yo iba para Las Vegas. Cuando yo me convertí a Cristo, hermanos, eso se acabó. A mí ya no me interesaban esos edificios de mármol, esas maravillas que tienen allí. Y todo eso se acabó, hermanos. que los mejores hoteles gratis, hermanos, son mejores camas, camas de agua, camas de no sé qué, televisión donde se estaba bañando, donde se estaba resurando. Todo, hermanos, todo eso tienen esos hoteles. y era gratis todo, porque nos llegaban los de estos cupones hasta nuestro hogar para que fuéramos gratis, hermanos. Pero todo eso se acabó, hermanos, porque ese confort ya no es para un cristiano. Ese confort, hermanos, es para los mundanos que quieren seguir viviendo sus concupiscencias, que quieren seguir viviendo en el pecado. yo desde que me entregué a Cristo, hermanos, y que escuché que Él, hermanos, sabía a veces que no tenía ni en qué recargar su cabeza, dije, yo pienso que yo tengo que hacer algo por esto también, que tengo que humillarme también y aprender de aquí para adelante a vivir, que estoy viviendo una vida de pobreza y acordarme de Cristo, cómo Él vivió, cómo fue, cómo nos enseñó y Él siendo rico se humilló hasta llegar a eso, hermanos, llegar a un lugar y ahí acostarse sin ninguna cobija, sin nada, hermanos, dormir así. Y entonces he aprendido, hermanos, que ahora tengo que aprender de Él y no de este mundo. Entonces he venido, hermanos, quitando muchas cosas así, mucho, era mucho el confort que había a mi alrededor, hermanos, y que yo era parte de Él, pero todo eso se ha venido acabando, hermanos, y ahorita vivo conforme a como Dios quiere y conforme a como Dios me va enseñando a vivir y me conformo, hermanos, con lo que Dios me da. Mas no ando buscando la conformidad, lo que yo necesito. Eso lo he dejado y ahí está, hermanos. Pero sí es necesario, hermanos, que nosotros pongamos de nuestra parte también para la comodidad y el confort. Tenemos también, hermanos, la falta de metas. El carácter para poder fortalecerse necesita ser forzado constantemente. ¿Sí entienden esto, hermano? Dice que el carácter para poder fortalecerse necesita ser forzado. O sea que hacer un esfuerzo, hermanos, constantemente, dice. Y cuando no hay metas a alcanzar, no tenemos muchas oportunidades para fortalecer el carácter. Entonces, ahora el carácter que nosotros debemos de forjar, ¿cuál es? El de un cristiano. Buscar esas metas que se necesitan para un cristiano. Y ahí es donde debemos de esforzarnos en todo momento. Pero todo esto, hermanos, a veces son las faltas de nosotros mismos para llegar a una meta. Queremos muchas veces, a veces nos podemos mirar bien gozosos, brincando de gusto. Yo le sirvo a Dios, yo ahora voy a hacer esto, voy a hacer esto, y esto, y esto, y esto. Ponemos una lista, hermanos. Ponemos una lista donde le vamos a servir a Dios y empezamos, hermanos, a servirle a Dios. De 15 cosas que pusimos allí, llegamos a la tercera o a la cuarta y pum, se ponchó la llanta y ya no caminó más el carro. ¿Qué pasó? Pues es lo que pasó, hermanos, que no nos esforzamos y eso es, hermanos, que debe haber un esfuerzo continuo en nosotros porque desánimo hay en todo momento, pero el ánimo, hermanos, de servirle a Dios no está allí en todo tiempo. Entonces, esto tiene mucho que ver con el carácter de nosotros mismos. De, si queremos llegar a una meta, por ejemplo, en, en el cristianismo, es de lograrlo. Por ejemplo, tal vez, alguno de ustedes dirá, ojo, pues yo no salgo a predicar la palabra de Dios porque, pues me puedo encontrar a culanito allí y se va a burlar de mí. Ok, este, pídale a Dios que ese culanito se lo retire del camino y que no se lo ponga ahí y ya vaya tranquilo. Y hay muchas otras cosas, hermanos, que nosotros le pedimos a Dios y entonces, usted va a llegar a esa meta y va a decir, ya cuando vaya y lo haga y que lo siga haciendo continuamente, va a decir, wow, esto está bonito, esto me agrada y yo pienso que es lo que Dios quiere porque Él me lo dice. Entonces, ya de ahí continuamente ya va a pasar esa barrera. pero si está poniendo los obstáculos que lo están deteniendo para hacerlo, pues ahí va a estar estancado todo el tiempo y no va a brincar de allí porque usted no quiere hacerlo. Dios está dispuesto pero usted no quiere hacerlo, entonces ahí va a estar. Y es lo que pasa con muchos cristianos, hermanos, que nos hemos quedado atrás y allí es lo que queremos vivir. Así queremos vivir nuestra vida y allí vamos a estar. Ya no pasamos al siguiente punto sino que estamos en ese nivel y allí nos estamos quedando. ¿Y sabe por qué pasa que allí nos estamos quedando, hermanos? Porque vienen niveles más difíciles. El de que tal vez ya te vas a tener que esforzar más. Porque, hermanos, cuando uno empieza a crecer espiritualmente las puertas, Dios las va abriendo. Dios, conforme a como nosotros crecemos espiritualmente, Dios abre las puertas y se nos van dando ministerios y se nos van dando muchas oportunidades de servirle a Dios porque es una gran bendición. pero cuando empiezan o muchas veces, hermanos, ya el enemigo ya nos ha metido eso, no te metas ahí porque al ratito te van a traer así, mira. Y muchas veces es el temor del cristiano, hermanos, crecer espiritualmente porque después tiene que trabajar más. Y es un esfuerzo diario, es un esfuerzo que tiene que estar haciéndolo. Pero, hermanos, por experiencia yo se los digo que es muy bonito cuando ya está uno en cierto nivel porque se siente uno tranquilo, se siente uno en paz. yo, hermanos, he llegado donde estoy porque yo he cedido. Porque yo me he dejado, me he dejado, hermanos, ser usado por Dios. Y Dios me sigue usando, hermanos. todavía no sé en qué punto estoy, hermanos, pero todavía me falta mucho. Y no estoy cediendo, hermanos, a otras cosas. Por eso estoy donde estoy. Pero tengo que seguir, hermanos, creciendo. Y todavía falta mucho por caminar. eso sí se los aseguro, hermano. Entonces, la falta de metas, hermanos, está en cada uno de nosotros. ¿Cómo queremos ir creciendo espiritualmente? ¿Qué nos está deteniendo para servirle a Dios? ¿Qué el carácter de nosotros, cómo está, ha sido cambiado o sigue siendo lo mismo? pero ahí está, hermanos. Tenemos otro, hermanos, dice que es los roles de la sociedad. Muchas cosas han cambiado en el mundo actual y una de ellas son los roles establecidos por Dios. Primera de Corintios, hermanos, vamos a ver qué nos dice allí. Primera de Corintios 11 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es todo o dice y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ahora fíjese, si si llevamos esto, hermanos, va a ser un conflicto. porque la mujer jamás va a querer este hacer las cosas del hombre. Menos si la mujer trabaja, hermanos. Porque cuando la mujer trabaja, dice, hey, yo llevo mi micha y micha. Tienes que muchar igual. entonces las reglas de Dios, hermanos, son claras, pero nuestro carácter las estamos haciendo así. Ahora es aprender. Aprender primero, hermanos, a realmente y también, hermanos, a esforzarnos a tomar ese carácter. Porque ahí Dios nos está poniendo, hermanos, primeramente Dios, de ahí sigue el hombre, hermanos, y de ahí sigue la mujer. entonces, claro que todo esto, hermanos, es para llevar las cosas bien. Pero si ahorita, hermanos, este, ya usted es el que lava la ropa y el que lava los trastes en la casa, entonces, ya que para dónde quiere hacer, ya no se puede hacer para ningún lado, siga así, lavando los trastes. Porque ya eso, ya lo impuso usted allí, ese carácter ya está impuesto porque así lo pusieron. Entonces, ya tiene que seguir haciendo eso, hermanos, siga lavando los trastes, la ropa y todo allí y deje que la mujer trabaje. Es lo que está pasando, hermanos, en muchas familias cristianas. Ahorita anda, el hombre está en casa y la mujer anda trabajando y se cambiaron los papeles. Pero es porque, hermanos, esto se ha venido poniendo en una forma fuera de los caminos de Dios y ya ahorita, hermanos, ya estamos en y todo esto, hermanos, no es, por ejemplo, para echar en cara o venir a decir, oh, ahí la palabra de Dios dice que así y así y así vamos a hacer las cosas. tú me respetas y tú haces lo que yo digo y ya se acabó. No, tampoco son las cosas así, hermanos. Es como lo que les estaba diciendo hace rato, que todo tiene que ir igual. para que las cosas hermanos de Dios salgan bien en nuestros hogares, todo tiene que ir agarrado de la mano. Los dos iguales. Ahí está fallando uno o que yo estoy fallando, pero voy a arreglarlo esto, ok. Arreglalo y seguimos caminando de una forma agradable a Dios. Eso es lo que interesa, hermanos, que Dios sea agradado de lo que nosotros estamos haciendo. Y es importante. Por eso, hermanos, nos habla también de los roles de la sociedad, que muchas cosas han cambiado en el mundo actual y una de ellas son los roles establecidos por Dios, ¿verdad? Que esto, hermanos, si Dios pone las cosas así, hermanos, a todo lo que vamos con todo esto, hermanos, es que cuando un hombre camina con Dios y si el hombre está mirando las cosas de una forma diferente y luego ya Dios, hermanos, nos dice a nosotros cómo queremos de ir viendo las cosas. Entonces, cuando nosotros decimos algo, hermanos, es porque eso nos va a salir bien. Entonces, Dios es lo que quiere que la mujer entienda. ahora estamos hablando, hermanos, de un hombre que está bien con Dios, que lleva las cosas bien con Dios, que él está en la mayoría de las cosas que está haciendo, se está pudiendo mirar que Dios está con él. Ahora no, de un cristiano, hermanos, que lleva las cosas de Dios a troche y moche y no le sale nada bien, entonces, tal vez allí pueda decir la mujer, oye, yo tengo razón, porque yo miro tus cosas y yo sé que aquí no funciona nada bien. Pero es donde se debe, hermanos, ceder, que la mujer debe decir, tengo confianza en mi esposo, porque él es temeroso de Dios y él lleva todas las cosas bien con Dios y Dios lo ayuda en todas formas. Entonces, yo debo de estar sujetada a él, yo debo de aprender de él, que si a mí me falta esto o algo de lo que él está haciendo y yo no lo tengo, pues voy a hacerlo para ir caminando igual. O sea, seguimos, hermanos, con el testimonio. ¿De cómo somos? ¿Qué testimonio llevo yo? ¿Es un testimonio bien o es un testimonio que no, no ayuda para nada? Tiene mucho que ver eso, hermanos. Entonces, si ven, todo esto se debe de llevar en conjunto, no con machismo, no con nada del yo soy y acá y allá, todo tiene que ser conforme a como Dios nos manda a que hagamos las cosas. Si lo hacemos así, por eso Dios, hermanos, nos ayuda en todo para bien. Por eso Dios está con nosotros, le pedimos algo, él nos lo da y estamos así. Y fíjese la avaricia de muchos cristianos, que a veces que ustedes dicen, yo le pido a Dios esto y él me lo da, oye, pero por qué no le pides esto y esto, acá, cosas, pídele un carro del año, no, yo no le voy a pedir cosas de esas. Yo le puedo pedir, mi Dios, proveeme para que este fin de semana yo siga con el sustento de mi hogar. Y Dios me dice, está bien, yo te voy a proveer cosas que sean para beneficio, hermanos, de nosotros en el hogar. Pero no pedir riqueza, no pedir nada de eso, porque están también los cristianos de la avaricia, que dicen, no, pues pídele esto, y allá, y, ¿por qué no le pides esto, otro, y acá? Porque él te contesta, pues, me contesta porque estoy haciendo las cosas de una forma agradable a Dios. Ahora, todas las demás cosas, hermanos, dice que van a venir por añadidura. ¿Añididura qué quiere decir, hermanos? Que él no las puede ir poniendo en la vida. Esas cosas que nosotros a veces queremos, pero uno dice, pues, no, no está en el cielo. Ahora, no me voy a aferrar por ello, tampoco. Como hay muchos cristianos, hermanos, aferrándose por ciertas cosas, y allí están, y llegan a la meta, hermanos, y lo hacen. Pero, para de aquí a allí, hermanos, ya han dejado una de destroce al lado de ellos, atrás. Que, olvides, todo eso pasa, hermanos, porque no estamos haciendo las cosas como Dios quiere. Si vamos a llegar a la meta, si nos proponemos hacer algo fuera de la voluntad de Dios, vamos a llegar a la meta, pero vamos a dejar muchas heridas atrás. Entonces, ¿qué necesidad hay de eso, hermanos? Por ejemplo, ¿estás dejando de comer bien para tener un hogar, para tener una casa? Oh, no, pues vamos a dejar de esto y de esto y de esto y de esto. Hay muchas familias que así se agarran, hermanos. Vamos a dejar de esto y de esto y de esto y de esto. Y mira, cuando hermanos ya tienen la casa hecha, que ya está lista para todo esto, traen una de enfermedades que ya les falta poquito para morirse. todo lo que vinieron acarreando, hermanos, por algo que ellos pusieron, por una meta que ellos pusieron a hacer, fuera de la voluntad de Dios. Ahora, no tenemos un Dios que nos dice que eso lo podemos tener, hermanos, si nosotros seguimos viviendo la vida conforme a como Él quiere y Él nos puede dar esas cosas que nosotros estamos viviendo, matándonos por ellas. Porque dejamos muchas cosas de manos por hacer aquello y sin saber que eso nos trae enfermedades porque no estás comiendo bien, te cae una anemia, esa anemia trae otras enfermedades y así, hermanos, entonces Dios, hermanos, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Que solamente le sirvamos con amor, que le sirvamos de una forma agradable y como dice Él, todas las cosas vendrán por añiduras. Él las va a poner ahí, hermanos. Ahora, nosotros tenemos que esforzar hermanos en vivir una vida cristiana bien, una vida agradable, una vida cristiana agradable a Dios. De lo demás, hermanos, Dios dice yo me encargo, tú encárgate de vivir una vida donde yo vea que tú te estás sacrificando por mí, que tú estás echándole ganas, que tú estás sirviendo, que tú estás haciendo muchas cosas para mí, entonces, hazlo así y yo te voy a dar las necesidades que tú tienes. Pero definitivamente, hermanos, es algo que tenemos que nosotros ponerlo por obra y dejar, hermanos, las cosas como la, el confort, ¿verdad? los hombres adultos casados, dice, se comportan como un hijo más y las mujeres asumen la responsabilidad del hogar mientras que los hijos se comportan como si fueran los padres. Y aquí, entre paréntesis, dice, tenemos un desastre de sociedad. Pues, se está mirando todo esto, ¿verdad, hermano? Y es por lo mismo de que no estamos poniendo, hermanos, énfasis en ser unos cristianos mejores cada día. Estamos poniendo énfasis en muchas cosas de este mundo, mas no en las cosas de Dios. Por eso, hermanos, nos salen todas las cosas mal. Porque estamos haciendo a un lado a Dios, que es donde deberíamos de nuestro tesoro, hermanos, dice que debería de estar ahí, en las cosas de Dios y no en las de este mundo. Vamos a ver, hermanos, ya por último, los ocho carácteres de, dice, ocho virtudes, perdón, de un carácter cristiano. Tenemos la número uno ahí, se lamenta diariamente de sus pecados. hermanos, ok, estas son las ocho virtudes de un carácter cristiano. Tenemos a Romanos 7, 24 y 25, nos va a estar hablando, hermanos, de, dice que se lamenta diariamente de sus pecados. A ver si es cierto, hermanos, vamos a ponerlo por obra nosotros, ¿verdad? Romanos 7, 24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ok, entonces ese es uno de ellos, hermanos. Dice también, hermanos, número dos, dice, se esfuerza para conseguir la victoria. Primera de Corintios 9, 27, y 15, dice allí, hermanos, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 15, 58, yo dije aquí, así que hermanos míos, amados, están firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es paciente bajo las pruebas, Hebreos 12, 5, y vamos a leer el 5 y el 11, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Y el 11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después de fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ok, hermanos, dice también que tenemos, dice que se mantiene comunicación, se mantiene en comunicación con Dios, Juan 8, 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios. Ahí es para los cristianos, hermanos. no reniega de su fe. Éxodo 14, hermanos. Dice que no reniega de su fe. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Vamos a ver otro ahí ya nomás, hermanos, porque ya vamos a terminar. dice que ame a Dios. Primera de Juan 4, 19, hermanos. Ame a Dios. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Ama a su prójimo, Marcos 12, 31, hermanos. Nos dice que amemos al prójimo. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. no hay otro mandamiento mayor que este. Y el último, hermanos, tenemos vive en el espíritu. Romanos 8, 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Ocho virtudes, hermanos, de un carácter cristiano, ahí las hemos mirado. Es la forma como nosotros, hermanos, debemos de andar. Y en la conclusión, tenemos que sacudirnos el mal carácter que nos ha dado la vida y dejar que el Espíritu Santo forme el carácter de Cristo en nosotros. Esto es lo que Dios quiere, hermanos, de nosotros. Que cambiemos, que hagamos las cosas para Él de una forma amable. Vamos a orar, hermano. Amado y bendito Dios, le damos las gracias, Señor. Gracias por su amor, su misericordia. Gracias por este estudio, mi Dios, que nos ha enseñado bastante, mi Dios, cómo vivir una vida conforme a su carácter, mi Dios. Ayúdenos, Señor, a ponerlo por obra, Padre. Bendiga a cada uno de mis hermanos que han estado aquí reunidos, también a los que nos han mirado por medio de las redes sociales, que sea, haya sido de gran bendición este estudio, mi Dios, siga, mi Dios, abriendo puertas para cada uno de nosotros, para crecer espiritualmente, mi Dios. Padre, le damos las gracias, bendiga a todo lo que viene enseguida, en Cristo Jesús se lo pedimos, Amén. Amén.